Cuento que hablamos con la reconocida actriz Paola Rey, hermosa con esa corona siempre hasta en el apellido, quien nos cuenta todos los detalles obviamente de su relación con el actor Juan Carlos Vargas y además nos cuenta muchachas que ha sido para ella toda esta época para su familia. Veamos esta historia tan conmovedora de nuestra Paola Rey. La actriz Paola Rey cumple 15 años junto al actor Juan Carlos Vargas. Imagínate ya 15 años juntos. Una de las relaciones más extensas de la televisión colombiana. Empezamos a grabar la novela aunque no coincidíamos, entonces pasaron varios meses y ya después de unos meses de estar grabando por separado la novela, pues nada, nos conectamos y literalmente llevamos 15 años desde ese momento hasta acá, no nos hemos separado ni un momento. Claro porque nosotros realmente nos dedicamos todos los días a construir una relación para nosotros, no para afuera, no para mostrar, no para, o sea, realmente como que no nos interesa mostrar muchas cosas en nuestra vida privada, por eso creo que nuestras redes sociales son tan, como que no encuentras mucha información de eso porque la verdad es que los momentos que vivimos juntos es muy nuestro, es muy real, es muy auténtico, es muy de pareja, muy de familia y lo dejamos para nosotros. Ambos han logrado construir una familia junto a sus dos pequeños hijos. Ay, estoy feliz, yo amo ser mamá, creo que yo siempre decía que en las entrevistas cuando me preguntaban que cuál era mi sueño yo siempre decía ser mamá y creo que definitivamente es el mejor sueño cumplido que he tenido, o sea, yo amo mis hijos, amo ser mamá, amo verlos crecer y amo tratar todos los días de ser mejor persona para ellos, para que ellos vean en mí el ejemplo de lo que yo quiero que ellos sean cuando grandes. Definitivamente la actriz atraviesa su mejor momento. Pues sí, la verdad, me siento muy realizada como mujer, como esposa, como madre, como actriz, yo estoy súper contenta, siento que estoy en un momento muy bonito y sobre todo de madurez, que siento que empecé a trabajar a los 15 años, entonces toda esta vida recorrida me ha hecho crecer como ser humano y es muy lindo porque lo estoy viviendo desde un punto muy interesante en mi vida.